Tiene un grupo chiquito de personas que trabajan, y un grupo de personas que están muy bien cualificadas, no tienen corazón en el lugar correcto, pero no solo por el trabajo. Y yo quiero decirle, desde que, por lo que me prometo, y yo quiero decirle que no se puede pagar por tantos años todavía. Y no puedo decirle de otra manera. Tenemos gente que viene de un año, que cuida la costa, que está por 10 años para recuperar. Pero yo tengo también en el Departamento de Impuestos, y yo quiero decirle que hay gente que cualificada, buena gente. Ahora, el tiempo de mesa viene de apenas un o dos años, y quebró lo que nos traje de 20 años. Y a tarde, es la directiva nueva de DEP, que es un año para venir a crear fuerza, y todavía hay un problema, que acaba de indicar poco tiempo. El problema del Departamento de Impuestos no se soluciona ni de 10 lunes, ni de un año. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no tenemos diferentes productos, que tenemos que tener que tener que hacer. Uno tiene una petición para la casa residencial, uno tiene una petición para el terreno comercial, uno tiene una petición para el agroalimentario, para la agricultura, y otros están esperando una prolongación de la edad, otros están esperando el cambio de la destinación. En fin, todos los productos, tenemos más de 20 años, y nosotros ponemos prioridad a la hora de DEP, que no tenemos que tener que aclarar, para que no tenemos que tener que tener que tener. Pues ahora aquí, nosotros ponemos fondos disponibles, fondos que nos sacan de otro proyecto, de otro departamento, nosotros ponemos un proyecto para poner fondos disponibles, para que nos busquen gente, gente con la cualificación necesaria, para poder hacer el trabajo, para poder automatizar el eje también. Y me tengo que poner como un remarque, que la palabra es que en Holanda, no es una oportunidad de tener que tener el servicio de gobierno. Pues, y gente aquí, lo tiene que ir a través de un, a través de un centro de gobierno, o algo así, por un tiempo cortico, hacia el trabajo. Y sí, es por cosa más placa, de verdad, pero de única manera. Entonces, no nos aporta una gente en servicio, de otra palabra, así como en Holanda. Y nos manda a tomar en diferentes terrenos, diferentes caminos, pero nos está trabajando proyecto para proyecto, y así, nos espera que pronto, gente no pueda conseguir una solución, para lo que trata todo, y diferentes temas aquí. Pero creo que es un problema obisario, y lamentablemente, me no te quiero que un comerciante local, me sentí hoy en día, discriminada con comerciante extranjero, porque ni extranjero, ni local, está hallando lo que cuando nos piden, que no está bien, porque tu enemigo se halla, y que le hicieron con testa, pero no tengo un voto, que no hay nada, porque ahora que nada, muchas cosas no está pasando. Pero me tengo tu esperanza, y me tengo fe, que no te voy a lograr así. No te voy a lograr así.